En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el fuego de Dios, aquel que cubrió a la Virgen y viene a encender nuestros corazones, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¿y cómo desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo, y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. La presencia del Espíritu de Dios que nos ofrecerá a Cristo y derramará sobre todo a la Iglesia, la presencia del Espíritu Santo que fue la que fecundó de vida el vientre de María, viene a hacer nuevas todas las cosas, viene a purificar lo malo y viene a confirmar toda bondad, toda belleza, todo aquello que es fiel al proyecto original del Creador. Dios desearía que el mundo estuviera ardiendo, para que ese fuego abrazador purifique lo uno de lo otro y separe la cizaña de la buena semilla. Tenemos también nosotros, no solo Jesús y que María, pasar por ese bautismo para poder en nosotros, por cierto, con toda razón, discernir y dar espacio a la acción del Espíritu purificador. Pidamos también que en medio de nuestras familias, en este mes en que las recordamos con especial cariño, podamos también experimentar la presencia sanadora del Espíritu de Dios. Dejemos actuar a ese Espíritu en todos los rincones de nuestra convivencia humana, partiendo por nuestro propio hogar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que ejemplo de la Virgen María nos dejemos cubrir por la sombra del Espíritu Santo y que le bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.